¡Monsuno! Toda la fuerza de los monstruos Monsuno en la palma de tu mano. ¡Lanzamiento! ¡Giro! ¡Ataque! ¿Estarás preparado para la batalla? Hay cientos de Monsuno para coleccionar. El futuro de la Tierra está en tus manos. Como Chase 1, podrás emprender fantásticas aventuras para evitar la destrucción del planeta. ¡Monsuno!